A ustedes les dio una necesidad de que se nos anda, volviendo con su deber, y dando a los maestros y compañeros, con los vecinos y sus padres, y con los vecinos de esta manera, y la comunidad. Compañeros, a nombre de la escuela, compañeros, a la similita, su bandera, contraemos... contraemos una gran responsabilidad como para que este es el desarrollo de maestros, padres de familia, autoridades y ciudadanos nos ayuden y nos quieren en el comienzo de las palestras, la violencia de los rastros, y en el corazón, el honor de la gente. Prometemos ser siempre fieles y ideales a los principios de la patria de los marcos. Prometemos ser siempre fieles y ideales a los principios de la patria de los marcos. ¡Una bandera a vos! ¡Una bandera a vos! ¡Una bandera a vos! ¡Una muda! ¡Una! ¿Una bandera a vos! ¡Una 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 bandera a vos! Gracias. ¡Volta a la izquierda! ¡Volta a la izquierda! Gracias.